suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona como sabemos varios jugadores del Barça excedidos ya están volviendo al club como Eric García entre otros y uno de ellos es Ansu Fati como sabemos el jugador canterano del Barça ha jugado excedido la pasada temporada del Brighton inglés pero no ha tenido el éxito que todos esperábamos de él yo creo que la historia de Ansu Fati la conocemos todos iba para crack mundial era el jugador con más media de gol del mundo a su edad pero por una desgracia una lesión desafortunada el partido que hemos jugado contra el Betis pues ha cambiado su historia paso de ser un crack mundial a simplemente seguir luchando contra sus lesiones afortunadamente el jugador ya está totalmente recuperado sin embargo todo apunta que no va a seguir del Barça la próxima temporada vamos ahora con lo más destacado con lo que seguramente va a ser su última entrevista como jugador del Barça vamos a por ello muy linda sí bueno un poco un poco todo después de tantos años viviendo en Barcelona mudarme fue un poco complicado al principio luego ya me he ido adaptando pero sobre todo mi familia mi hermanito pequeño que pasaba mucho mucho rato con él y no le pude ver mucho porque él estudiaba obvio y también a mí mis amigos que viven aquí en Barcelona al final cuando estaba aquí pasaba mucho mucho tiempo con ellos y bueno al irme pues no pude tener esa oportunidad pero pero si echaba de menos bueno casi todo también el arroz de mi madre así que bastante bastante todo mi familia para mí es todo al final es por los que lucho cada día me levanto los que me dan ese apoyo para seguir adelante seguir disfrutando del fútbol de este deporte que hay días duros pero ellos siempre están ahí para apoyarme este año he estado viviendo ahí con mi hermano mayor que también ha sido una ayuda y un apoyo fundamental para mí ahí y claro para mí y claro para mí y claro para mí mi familia es todo yo juego al final juego a fútbol pero muchas veces juego para ellos y para los aficionados como siempre como siempre desde que llegué aquí con 10 años la ilusión es triunfar aquí en el Barça es verdad que este último año no han sido fáciles pero bueno al final forma parte del fútbol tengo 21 años tengo 21 años tengo que seguir creciendo y tengo esa ilusión de poder devolver todo el cariño que recibo de parte de los aficionados culés y cada día que voy por la calle me encuentro gente que me sigue dando ánimo me sigue queriendo aquí al final bueno eso también me impulsa y me da más motivación a mí para poder seguir luchando para este club y dar lo mejor de mí sí obvio al final siempre voy a estar agradecido porque la verdad que me siento muy querido por los culés a veces cuando viajo y me encuentro algún aficionado culé la verdad que la palabra que me dedican son o sea a veces se me pone la piel de gallina pero y es eso al final es una motivación extra también que tengo de poder trabajar y ir mejorando todo y para poder bueno algún día poder demostrarlo en el campo como hice en otras ocasiones bueno dormir venir a mi habitación y tumbarme en mi cama estar en casa sí estar con mi familia mi gente mis amigos pero sobre todo estar con mi familia en la cocina comiendo todo juntos que eso era algo que bueno que este año había perdido un poco y sí cuando llegué a Barcelona lo primero que hice es llegar mi madre ya había preparado todo con mis otros hermanos y la verdad que estuvimos contando anécdotas de cómo fue el año y me estuvieron preguntando muchas cosas y la verdad que son esos momentos que me hacen sentir especial por la familia que tengo sí bueno ha habido un cambio de entrenador tuve la oportunidad de conocerlo ahí en Brighton porque vino vino un día a visitar el club y pude conocerlo y saludarlo y darle la mano y nada desearle todo lo mejor que viene al mejor club del mundo y desearle todo lo mejor y seguramente que que le vaya que le vaya bien pues sí como te digo al final yo soy un jugador de cantera y llevo muchos años aquí y para mí jugar para el Barça es mi mayor ilusión y cada vez que tengo la oportunidad pues intento dar lo mejor a veces te puedo dar lo mejor pero siempre intento luchar y dar lo mejor para 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 el equipo para para el club y para para los aficionados me siento bien físicamente al 100% estoy trabajando mucho porque siento que siempre uno puede mejorar y me paso con muchas horas en el en el gimnasio porque mucha gente tipo que ve como que Anzu siempre vive lesionado y al final bueno me pasé como dos años y medio o dos años sin sin lesionarme y y luego me lesionó tuve una pequeña lesión este año y es como que Anzu siempre se lesiona sabes y y estuve casi dos años que no que no que no me lesionaba el año pasado estuve la temporada completa jugando y no me perdí creo que ni un ni un partido y es verdad bueno que al no tener la continuidad que 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 uno quiere jugar dos o tres cuatro partidos seguidos bueno se te hace difícil pero pero yo estaba preparado para para ese momento y luché hasta hasta el último momento pues mira noticia de última hora cuba si no va a ir a la eurocopa con españa finalmente el barça ha llegado a un acuerdo con la federación y nuestro crack canterano solamente va a jugar los juegos olímpicos con la selección sin lugar a dudas es una muy buena noticia y así al menos pues no le va a pasar como pedri volvemos al tema de Anzu Fati noticia de última hora Anzu Fati ya tiene nuevo equipo una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que Jorge Méndez ya tiene totalmente cerrada la cesión de Anzu Fati a un equipo de la liga con opción de compra obligatoria ese equipo es nada más y nada menos atención que el Sevilla Anzu va a jugar cedido en el Sevilla la próxima temporada con opción de compra obligatoria de 30 millones de euros que el Sevilla va a tener que pagar al Barça el verano de 2025 nuestro canterano y ex canterano también del Sevilla va a ser el sustituto del delantero marroquí en Nesiri que va a jugar en la Premier League la próxima campaña esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos